Música Muy buenas a todos, desde HapnubisGamer2 Nos encontramos en un nuevo video del Star Wars Battlefront Nos encontramos en zona de impacto Como podéis ver Y bueno, por ahora somos unos cuantos más Pero doy por hecho que se va a acabar igualando La gente Normalmente pasa eso Normalmente, no tiene por qué pasar hoy Pero bueno, normalmente pasa Vamos a tener una grana por ahí, que parece que viene alguien Y por ahí también viene alguien Uh, ah, que pena Tú, ahora llevan todos los del traje Lo del traje azul, que es la nueva skin De los rebeldes, yo estoy intentando Llegar al nivel 70 para Eh, para cogerme la nueva skin De los imperiales, que me gusta un montón Vale No, 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 no No, 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 no Vale, vamos a darnos prisa Me parece que me ha tocado un equipo bastante malo Porque, bueno, yo tampoco es que haya llegado A ninguna cápsula, pero madre mía Vale Vale, está asegurada ya No sé por qué le está dando el cuadrado Viene gente por ahí, me parece Vale Vale Ha sido ayuda, no ha sido baja Vale Vale Hay que ir para allá No, 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 no Tío, no Ya se ha igualado Y encima ahora son uno más Lo que nos faltaba Yo estoy viendo que mi equipo es bastante patán Nos han quitado la cápsula Que vamos a ganar, tío, yo creo A ver, pero que no tenemos que venir todos a una, tío Vamos Ojalá no me venga nadie por ahí Porque siempre me matan No, madre mía, tío Qué bizco 10-4, tío Qué mal, eh Qué asco, tío De partida O sea, no por el 10-4 Sino porque nos están pegando un baño Que flipas Vale Me voy a quedar aquí Que esta va a acabar ya Y no quiero que nos la quiten Vale Perfecto Vale Me ha salvado mi compañero Me ha salvado mi compañero Y muero, tío Me mata El que he matado Me parece Vale Muerto Hay otro Hay otro A mí me parece Muerto 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 ¡Ah! Qué mierda, tío Me va a poner detrás No creo que llegue a la granada Pero bueno Por probar Vale Hay que intentar ir a Vale, no nos llegamos ni de coña, tío A por la nueva, sí ¡No! ¡No, no, 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 no! Tú, ni he No la he visto, eh Ni he visto la La esta, tío La granada esta Vale, no tengo Ahora Ah, antes he conseguido el impresionador Por esto, seguramente Lo he cogido sin querer Vale Ahí arriba hay otro Vale, vamos Vamos, 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 vamos Vamos No sé No sé si se puede Vale, sí Me he quedado ahí arriba También Está ahí arriba ¡Oh! ¡Mierda! ¡Tú estoy ciego! Vamos, vamos, vamos Uh, que estamos por aquí fuera Vale, voy a ir a por Joder, no tengo el Me voy a hacer que de cerca a mi compañero Para que se me cargue el implosionador este Ya está Vamos a saltar por aquí A ver si Por algún casual No está lleno de gente Aunque parece que sí Joder Joder, y nos matamos a la vez, tío Qué suerte la mía Vamos, que esto se remonta Joder Voy a morir Voy a morir La granada La he visto, tío Qué asco 7, 8, 9 O le quitamos una Es que no Va a ser imposible ya Mierda Pensaba que eran malos Los de atrás, tío Por Dios ¡Oh! Tenemos la posición De otra cápsula Que no caiga en manos De la alianza rebelde ¿Qué dices, tío? Detrás tuyo Detrás tuyo Madre mía Tío, ¿y este qué hace campero, tío? Madre, madre Que me quede aquí ¿Qué? No Me he suicidado por caerme del palo, tío En serio Vamos, que me quiero Quiero que se cargue el jetpack, tío Detrás, detrás ¡No! ¡Ah! ¡Qué cagada, tío! No, otra vez aquí No, tío Tú, es que están todos, tío Pero Estamos asegurando La zona que rodea La cápsula de escape Vamos, vamos, vamos Que todavía se puede ganar ¡No! ¡Ah! Estamos consiguiendo Dos de De las dos No Mierda Una tienen ellos, tío Que no nos quiten Se va a acabar ya, tío Por favor Si no nos la quitan Tenemos posibilidades De ganar Bastantes Vale, bien, 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 bien ¡No, no, 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 tío Nos la han quitado encima Me cago en la leche Hay que quitarle las suyas ya Pero ya Van a estar todos defendiendo ahí ¡Ah! Encima tienen dos, tío Pero ¿qué es esto? Venga, ir a por eso Yo voy a por la de la derecha Vale, vamos Vale, vamos Me quedo aquí Mierda ¡No! Menos mal Ay, madre mía Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Que haya sido una derrota Me parece que mi equipo no era muy bueno Encima éramos menos Así que nada Si os ha gustado 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 Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós!